un saludo camaradas hoy volvemos con otro vídeo y bueno hoy vamos a hacer una tier list de los mazos temáticos que hay y los más usados puesto que son un montón pero realmente nomás se usan yo creo que estos que están aquí abajo propiamente ya había una tier list de mazos temáticos pero estaba incompleta no tenía los mazos ni de sacia ni de zamacenta así que pues tuve que yo hacer una igual en la descripción les voy a dejar el enlace por si les sirve este la tier list y si la quieren hacer hay gente que se entretiene mucho haciendo esto y bueno sin más vamos a hablar propiamente lo que es la tier list es meramente estar calificando de acuerdo a tu criterio qué tan bueno o malo es un uno de los opciones o elementos en la tier list en este caso mazos temáticos ese sería lo mejor y te sería lo peor de sería lo de intermedio y así como a sería bueno ese malo y muy malo de ellas y entonces pues bueno yo creo que muchas veces de las veces para empezar a hacer un este un juicio necesitamos como el tope alto y el tope bajo y así ya podamos tener como un parámetro donde estamos moviendo entonces pues bueno a mí me parece que esté por la frecuencia con la que lo uso con el juego y es el mazo que más utilizo en los eventos para estar ganando sobres sería dragonite en la parte superior digo es recuerdo esto es meramente mi criterio y tiene que ver mucho con lo que juego este algo que tiene peculiaridad la tier de temático es que el peor mazo que va a aparecer aquí le puede ganar al mejor siempre y cuando uno salga bien y el otro briquet o incluso no necesitaba salir bien simplemente que el otro mazo briquet entonces temático es mucho de ver es de a ver quién no briquet bueno de gabonite lo que tiene tiene mezcla de tipos tienen en color o tiene de gabon y tiene el equipo entonces sales bien o puedes estar lidiando varias partidas este con varios mazos en polio le pegas por debilidad a él intelión a todo el mazo las es counter que más en groudon si sales de tornado sales bien y dragonite viene andar tomando casi todo de un solo golpe exceptuando por ejemplo el rillaboom es para para tumbar a rillaboom de un solo golpe de dragonite necesitas primero que el tornado se haya pegado a la banca y que tenga con 20 de daño el rillaboom entonces por eso me gusta bastante el dragonite es como de estar pensando no es como lineal como en otros mazos de aquí y bueno por eso está hasta acá arriba y bueno algo de que esté hasta abajo para tener un parámetro yo creo que cualquiera de estas barajas de empoleon garchon esas barajas que todavía se ven en menor frecuencia pero este realmente se quedaron ya muy atrás no tienen tanta celeridad y entonces la batalla en demasiado contra cualquiera de los demás mazos de aquí arriba y bueno pues es empoleon garchon este a ver como se llama esta cosa licorrock swampearl y a ver a ver a ver el el dragon que más el septile y ok ya de aquí ya ya podemos estar acomodando diferente yo creo que este es seis barajas están aquí o sea realmente necesitan salir muy 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 bien y que el otro brinque para que puedan hacer algo realmente bueno y ahora sí este vamos con groudon pero donde yo creo que es la tercera baraja que más utilizo puesto que es una figura que es bastante consistente dentro de lo que cabe con sus 20 energías sobre todo el hecho de tener al seis mito que permite estarse acomodando todo el mazo y realmente los atacantes también son buenos el garchon puede pegar por hasta 200 meramente por ir perdiendo entonces puedes dar las vueltas bien sencillo te cubres de la banca con el new no es un mazo muy completo el único malo que este si te toca contra riyaboom o contra executor y lo sacan desde un inicio en el caso del executor ya te hacen un hijo por la debilidad casi todos tus atacantes son débiles a planta y el trot es débil a psíquico pero igual realmente te están guajiqueando todo y es como muy complicado sacar el sismito y ponerte contadores igual no están perdidos pero bueno a gusto cargas energías también con el ataque del groudon o sea que me hace bien dentro de él que ogre que ogre también lo pongo aquí en a lo pondría en b meramente porque este puedes estar ganándole sencillo al charizard entonces meramente por eso no te importa tanto la habilidad del del rápidos porque lo puedes quitar con un fione o puedes estar pegando a la banca con con el empolion ni de queen no es amenaza porque con el empolion vas pegando a todos los pokémon evolucion en la banca entonces le vas quitando fuerza entonces te le haces un hijo a charizard y charizard es lo más usado en esa tier entonces por eso meramente tiene esta posición si no se jugará tanto charizard estuviera más bien aquí pero éste a mí parece está en es una baraja bueno rilla boom también es de estas barajas bueno solamente porque le pega por debilidad a braudo aquí ogre y éste también el rey aún tiene el ataque grande que casi cuando queda todo excepto el mismo me parece entonces también pega la banca con 10 y aún también está bastante bien lo único el único detalle que es lineal o sea también me gustan los mazos lineales me gusta que estén con un tanto rebuscados y para eso lo pongo en esta posición cindere y cindere es de estas cosas malitas pero no tan malas como lo de bajo los atacantes están regulares piden muchas energías este realmente no termina como de embonar o sea se trabaja bastante y el type en igual por lo mismo de que charizard es muy usado entonces yo ver muy usado y te hace un un hijo no nada más que comentar intelión también es de estas cosas se me hace mucho peor que el kiogre y de hecho necesitas tu salir de primero y que lo tengo más o menos se trabe y estar así como que rogando mucho porque igual si bien intelión pega con pocas energías de todas maneras es muy circunstancial el hecho de que los llegues a bloquear con estarles regresando la energía a la mano y todo este tipo de cosas los atacantes caen de un solo ataque del tundurú no realmente por debilidad si si estás perdiendo mucho contra anfaros contra el gaonite creo que ahí está bien necrozma es de estas cosas que están bien regular o sea si llegas a hacer 160 de daño pero el silvalli se queda a veces medio corto pero bueno lo bueno que tiene el silvalli que le aguanta un golpe de 120 al tundurú pero si el tornado ya te pegó la banja pues ya tundurú se está guajequeando todo no es mala baraja tampoco entonces como de las mejor citas también el el kiogre le puede estar pegando a la banca y quitándole todos los malamar que ya es la celeridad que que se supone que gana este necrozma tiene bastantes cositas como para estar buscando como el alfet 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 que te permite estar buscando tres pokemon a la banca pero igual se queda como un poquito corta en cuestión de de daños de manera general youtube youtube tengo dudas de dejarlo aquí en el mal en mala o en muy mala es que youtube necesita salir como tener el tortunator o el darmanita de niñezar con con las soldadoras está reciclando las pero me tiene mucho robo lo único malo de tener mucho robo y no hacer nada es que muchas de las barajas tienen copión entonces meramente le estás ayudando al rival realmente me quedo malo voy a poner aquí creo que si está como en rango de cinderis pero youtube de estas cosas que prometían mucho cuando salieron decían a youtube pues te arrealiza la habilidad del rápidas es un counter y con los 30 más que da el el incineroar ya lo guanjiquea pero no pues realmente no también desineroar o sea da más daño el darmanita me pega más y tú me pega más pero igual no alcanzan los números importantes de aquí de la tierra será ahora será ahora también estas cosas que están como reguleras tirando malos depende más que abrique el rival si te salen los magnesos y todo esto pues bueno está bien tampoco no es como que necesites un gran número de energías para estar tumbando cosas grandes muchas de las cosas necesitas este como 100 120 son tres energías de cajón lo mínimo que pide hacer ahora de vez en cuando si se traba bastante y si no te sale el magnesio muy al inicio los batallos demasiado antes yo tenía cierto un prejuicio no me gustaba tanto samacenta pero creo que ya lo he estado jugando cuando me salen los desafíos y casi siempre los hago más con samacenta que con sacian me gustan los atacantes del sacian pero como que el samacenta se alcanza medio a estar gualeando un poco el hecho de tener al corvina antes yo comparaba el corvina y con el lupesan pero creo que si es un poquito mejor el corvina en que el lupesan por el hecho de que si ganar reducción lupesan y no redujera el ataque recibido del pokémon rival o sea que sea susceptible a que si lo cambian ya se quita la reducción si me gustaría más hacen pero no sea por veramente por esa razón es amacenta creo que va más arriba y en contexto nos hacen sería algo como regular o sea no está tan malo no está tan bueno pero está ahí y ya no tengo nada más que decirle del sacian un executor executor también es de estas cosas que si sale bien sobre todo el hecho de que ataque con una energía y alcances números grandes realmente es bastante problemático le aguanta un golpe al rápidas porque tiene 160 de hp entonces eso es bastante bueno a pesar de la debilidad primeramente por eso está bastante bien regular también le pegas por debilidad agrado una que obra entonces va bastante bien pero igual donde no te haga el executor estás batallando demasiado en rey kou rey kou también es de estas cosas que me gustan demasiado porque porque no se juega lineal si bien se puede trabajar mucho cuando no se llega a trabajar tienes más bastantes maneras de estar como haciendo combos regresando y todo desde estar atacando con el rey kou con 120 ya cuando descartes con el anfaros también de que tiene el esmergol para estar copiando el partidario de la mano y una cestrica tiene la parálisis lo bueno de anfaros me gusta mucho didácticamente hablando porque por ejemplo te enseña cómo estar más al pendiente del del rival por ejemplo de saber cuánta cantidad de cambios tiene el mazo rival para hacerte haciendo un hijo al anfaros por ejemplo tecronite tiene dos solamente dos maneras de cambiar tiene un cambio y un vito y lety growlón tiene tiene dos cambios tiene lo mejor si tiene 22 vito y lety entonces tiene como cuatro o cinco maneras de estarse cambiando este tiyaboom tiene un cambio no tiene dos cambios y tiene una chica de centro pokemon entonces son tres entonces por ejemplo ya con esto te estás enseñando directamente a tener control de tus energías a saber cuántos cambios puede hacer tu rival a estarla jugando dependiendo de la cantidad de cartas que tenga en la mano si ya jugó o no un switch y entonces te permite mucho esta cuestión yo lo uso mucho en eventos realmente cuando me enfado de dragónite pasó raud a raikou y también tiene buen rendimiento y cuando ya me enfado de estos dos pasó a growlón y como menciono pues bueno estar pegando a la banca y todo es mucho de estar pensando de quebrándose la cabeza entonces por eso me gustó mucho este hidragónite entei entei yo creo que también es regular si te sale el macargo al inicio ya te puedes armar todo tiene el hieracros que te sirve para estar pegando por debilidad al al kyogre al growlón y entonces pues bueno tiene maneras o respuestas de pero de todas maneras el hecho de estar atacando por ejemplo con el hundum es bastante circunstancial entonces por eso si tuviera un otro atacante mejorcito tal vez subiría más arriba en la tier pero yo creo que está o sea está bien no es mute unidad por el estilo de aquí abajo pero éste se defiende el blastoises estas cosas que cuando por ejemplo yo empecé a jugar nomás spawneaba charizard incluso en el encuentro de charizard blastoises casi siempre gana más charizard por el hecho de que sus atacantes son de energía bastante altas por ejemplo el en coltac pega de 3 el blastoises pega de 3 se pone que el tercer atacante de esta baraja sería el pitchot pero hace 60 o regresa entonces se queda bastante corto y realmente no no ayuda bastante y bueno finalmente charizard lo pongo aquí en a muy bueno tal vez debería ponerlo acá arriba también por el mero hecho del rapido bueno si lo voy a dejar acá arriba el rapido es la cosa más injusta de toda la tier list de temático si no eres este kiogre y vas ganando y te empiezan a salir puras caras o al rivales dan puras caras pierdes el encuentro es bastante complejo en ciertos intereses ventajoso que una habilidad esté salvando todo el encuentro dentro de lo que cabe pues pero pues bueno si es así si tuvieran un poquito más de cuidado cuidar en esa tierra o sea yo van haría al al deck de charizard tranquilamente porque lo complicado del rapido es que deja fuera de combate a varias cosas los hits por ejemplo este el empoleon de acá abajo tiene un pokémon que tiene una habilidad parecida pero hace menos daño entonces es la cantidad de daño y la habilidad que hace charizard un tanto fuerte y bueno pues esto sería la tier list espero que les haya gustado les repito es este meramente mi apreciación y es de lo que más uso y espero que les haya gustado y les dejo acá abajo un enlace con la descripción por si lo quieren estar este elaborando una y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima